Se viene el fútbol, Tito Soria, ya se juega la primera bola de ahí arriba, por el primero Sassalle Y por la primera primera, aparece el área, aparece el área en el área, mete el centro y está abierto 39-10 Gol del colegio, no va a caer, pero está requerida por hacia adentro, va buscando el Tito Sassalle En el fondo le volvió, de cabello a Manfredi, le queda para Zapata otra vez que va a luchar con poda Traba y gana Zapata, ese entra el área, cabezazo 42-18 Gol del colegio, gol de la Sassalle, comienza a liquidar Es para el equipo de La Palma, viene Bertón, se mete en centro, el área Gol del colegio De cabeza 45-45 De cabeza y para Virre Si Viene Zapata, viene Zapata, mete en centro, le queda para Náger, viene Bruna Forza Gol del colegio Y ha sido letal por el costado de izquierdo Una pelada de Zapata, otra vez por un centro, el área Y el cuarto gol se apunta a los 42 minutos de su defensa 20-34 20-34 Gol de la Salles El quinto gol de la Salles El quinto gol de la Salles Haciendo el remate de velocidad, fuera del área Dos más en su cuenta, acá tarde La pelota que viene para el carreiro, después del colegio en el centro, cabezazo, un rebote Gol de la Salles ¿Cuánto? 28-40 La Salles Me parece que pegó la palma de Sars Si no Gol de la Salles Llega el sexto A los 28-40 36 de juego 36 y gana 6-0 el equipo de la Palma La tiene Zapata Lo espera ahora el centro de la Salles Almero El equipo Y la Salles Gol Gol de la Salles Gol de la Salles Gol de la Salles 36-40 Y se corrió todo y que festeja Y que festeja Hace un gol porque no es habitual que haga un gol ¿Cuánto? Terminaron 38-15 Tremenda goleada la cruzaron de izquierda a derecha El tanto de verdad se vestía en centro, bárbaro Apareció Zapata El relleno El tapón Aguil El temático La permaneció otra vez a Francisco Sarchi Que la tocó Cuando con la pelota Con el repito Y pudiendo que la ducha Fino Que era del conjunto Fino Que era del conjunto De Diego Mirá Como el partido Se iba a descubrir Para el conjunto Local Por 8 Usted lo ha dicho Mi amigo Le baja El telón A ese partido